Desde apoyar a centros infantiles, personas que tienen algún tipo de discapacidad, trabajamos también con las unidades de burros bomberos desbrozando, limpiamos las playas de plástico con los burros y cualquier cosa que pueda hacer que estos animales continúen a nuestro lado. La unidad de burritos bomberos de la asociación se ha hecho famosa. Los asnos se utilizan como desbrozadores naturales en zonas especialmente sensibles. Juan José Negro es investigador de la Estación Biológica de Doñana. Los incendios son una de las graves amenazas del parque, por eso es partidario de poner en valor la acción de estos animales. Yo pienso que tienen mucho potencial. La vegetación mediterránea en verano se seca y se convierte en combustible. Es pasto del fuego en muchas ocasiones, eso crea enormes problemas, hay pérdidas a veces de vidas humanas, lo cual es terriblemente lamentable y además hay pérdida de propiedad.